Saludos amigos de las redes, le habla Mani Solano. En el día de ayer tenían una manifestación en la Máximo Gómez con Kennedy y obviamente había una imposición de la Policía Nacional, un contingente, estaba dándole seguimiento de hostigamiento a nuestra persona y a nuestro grupo e inclusive policía apostado alrededor de la Kennedy con Máximo Gómez. Todo el que ellos veían que venían caminando por ahí lo apresaban y lo mandaban preso para Cristo Rey. Obviamente en una franca violación a la libertad de tránsito de cualquier dominicano en la República Dominicana y la libertad de expresión. Estos actos de intolerancia a la libertad de un pueblo, de exigirle a su gobernante cualquier cosa que el pueblo crea en su momento que está mal, es cosa que pensábamos que era algo del pasado, del gobierno de Balaguer, de cuando Trujillo, que el pueblo no podía protestar y había una policía hostil. Un oficial de la policía y un subaterno prohibieron que se tocara el himno nacional de la República Dominicana en un discolay, un camión de música que nosotros previamente habíamos pagado para la actividad. Secuestraron el camión, no lo dejaron, amenazaron a una joven que era la conductora, que era la que iba a poner la música, de que si no se iba, la iban a hacer presa. Quisieron llamar un camión de AME para que se llevara en una grúa el camión de música. Hablamos con el subdirector del DNI y el coronel, claro y pelado, le dijo que no, que no iba a permitir que prendieran la música y le explicamos. Mira, nosotros venimos de forma pacífica, nosotros hemos estado aquí pacíficamente y ya lo que queremos ponerle el himno nacional y irnos para nuestra casa ya de una manera pacífica. Dijo que no, que no y que no, que ahí no iba a sonar ni el himno nacional ni nada. Nosotros el lunes estaremos en asuntos internos de la Policía Nacional porque obviamente estos oficiales en un acto de desobediencia civil a una orden de Interior y Policía que es el permiso de hacer la protesta en la vía pública y obviamente es la primera vez que a nosotros se nos prohíbe tocar el himno nacional en un equipo de bocina. obviamente vimos también como había un grupo de personas vestidas de blanco como algunos 50 metros de nosotros que la policía en ningún momento le puso atención porque fueron ahí a buscar una desgracia porque lo que querían era provocarnos para tener una excusa para hacer, no se sabe qué cosa quería hacer la policía en ese momento o esos manifestantes llevados por el gobierno para que enfrentaran a nosotros que somos el pueblo dominicano. Nuestra lucha nacionalista jamás la dejaremos de hacer, no importa, no importa si nos tenemos que enfrentar a la policía, al gobierno, a lo que sea porque de eso se trata la lucha, no es a la iglesia que estamos yendo es a las calles a protestar por el derecho del pueblo dominicano y así lo seguiremos haciendo hasta que tengamos la fuerza para seguir realizándolo. Repito, el lunes iremos a lo que es asunto interno porque hay que ver quién fue que dio la orden de que el himno nacional de la República Dominicana no fuera escuchado en ese acto de defensa de la patria, un acto público que contaba con los permisos correspondientes de interior y policía y que desde un momento la policía quiso llevarse la pancarta amenazándonos de que no iban a meter presos, nosotros no cogimos esa y lo que sí yo le digo a todos los nacionalistas y patriotas, la patria no se defiende sentado en tu casa chateando y mandando mensajes y privando en que eres Duarte. Aquí todos somos Duarte, aquí todos somos dominicanos, aquí todos tenemos que sacar la cara por nuestra República Dominicana, no importa el lugar que sea y quien sea. La patria no llama a nadie, a mí nadie me llamó para que saliera a defender la patria, yo no tengo que llamar a nadie para que nadie venga a una actividad en defensa de la patria, ahora mismo en Bávaro me dicen que se está peleando, mi deber como dominicano es ir y sumarme a los que están defendiendo la tierra dominicana, que están defendiendo Bávaro, pero yo no puedo venir con la simple excusa de que a mí no se me invitó y que yo no sabía, no, porque todo el mundo tiene una maldita excusa para justificar su vagancia de defender la patria, porque es muy cómodo estar en un chat hablando porquería el día entero, teorizando, pero ir verdaderamente donde se tiene que ir a sacar la cara valientemente por la República Dominicana, porque yo estoy seguro que si en el día de ayer hubiesen ido mil, quinienta personas, dos mil personas, esos policías no se salen con la suya y nosotros llegábamos donde nosotros queríamos llegar. Obviamente yo tengo que velar por la seguridad de los que vienen a apoyarme y sería una irresponsabilidad mía yo llevarlo prácticamente a una situación que su vida tome peligro. Esa no es nuestra lucha, nuestra lucha seguirá siempre pacíficamente en la calle hasta donde la policía quiere que nosotros lleguemos. La policía nacional se ha convertido prácticamente en hostigar a los manifestantes dominicanos, pero no así vemos que lo hagan con los haitianos. Pero tranquilo, que yo no me voy a cansar, nadie me va a cansar de defender la patria dominicana. Que viva la República Dominicana. Y recuerda que es nuestra responsabilidad entregarle a la siguiente generación de dominicanos una patria libre y soberana como nos fue entregada a nosotros en su momento. Mirar para otro lado el momento que hay que defender la patria es una irresponsabilidad suya como dominicano al fin. No es tiempo de criticar que quién es el mejor, que quién es el mejor. No, nosotros no estamos en competencia con nadie en defensa de la patria dominicana. Me siento orgulloso de lo que hicimos Wendy Santiago, de lo que hicimos todos esos hombres y mujeres que salieron desde su casa. No importa si lo pusieron a dar la vuelta prácticamente del Palacio de los Deportes para llegar donde nosotros estábamos. Yo me siento orgulloso de ustedes y la República Dominicana también. Y quiero hacerle responsable al coronel Batista que sin darse cuenta dijo delante de la esposa mía que yo estaba viviendo mis últimos días. No sé a qué quiso referirse diciendo eso. Cualquier cosa que me pase a mí, yo lo responsabilizo a él de mi vida. El coronel Batista es responsable de lo que me pueda suceder a mí.